Y venezolana de televisión continúa en directo desde el parque Simón Bolívar en La Carlota, donde se está realizando la Exposeguridad Ciudadana 2022. Y ya nos acompaña en vivo y en directo, en exclusiva para nuestro programa, el almirante Remigio Ceballos Hichazo, quien es el anfitrión de este evento. Y se encuentra en uno de los pasillos junto a nosotros y los directores de alguno de los principales cuerpos de seguridad del Estado. Para informarnos un poco, ministro, bienvenido a nuestro espacio 360. ¿Por qué las personas deben venir a esta expo? ¿Qué se van a conseguir acá? Tenemos que decir, junto por la vida y la paz, agradecer tu trabajo, agradecerle a Venezolana de Televisión, ese gran equipo que mantiene siempre la verdad al pueblo venezolano. Nosotros, y también hay que decir que aquí está todo un gran equipo de seguridad ciudadana, que está comandado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, para proteger, defender y servir al pueblo. Es un gran equipo, todo un equipo directivo, todos los órganos de seguridad ciudadana que están ahí al frente de la batalla diaria, bueno, para brindar bienestar, protección y tranquilidad al pueblo venezolano. Bueno, esta exposición es una manera de rendir cuentas ante una gestión nuestra, una gestión que se vuelca a la protección del pueblo. Y aquí en esta segunda edición de exposición de seguridad ciudadana 2022, el pueblo puede venir para empoderar de todo el conocimiento necesario para la prevención integral para la vida y la paz. Tenemos que aprender a proteger, 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 darle las herramientas al pueblo venezolano para que se proteja. Invitamos al pueblo venezolano, vengan, para que estén aquí y puedan percibir con sus propios ojos el mensaje de los órganos de seguridad ciudadana para la prevención integral para la vida y la paz. También, bueno, para que conozcamos todas las normas de la convivencia ciudadana, la convivencia pacífica, solidaria entre todos los venezolanos en la búsqueda de la paz. Y al final lo que queremos es precisamente la armonía, la tranquilidad, el desarrollo de la vida de cada uno de los venezolanos para que podamos ser felices. El mensaje que nos manda el libertador Simón Bolívar, bueno, de la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social, bueno, ese es precisamente el objetivo claro de todos nosotros para brindar esa protección al pueblo venezolano. Bueno, ministro, antes de que hiciéramos la entrevista con usted, tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido bastante informal por los stands y una de las cosas que me llamó mucho la atención es la diversidad. Hay desde perros rescatistas, vehículos, drones, computadoras, equipos de seguridad, equipos de francotiradores, equipos de policía. ¿Quiénes están aquí? Sí, sí, aquí está, bueno, todo el cuerpo nacional de los órganos de seguridad ciudadana. Está el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas exponiendo todos sus avances. Está también la Policía Nacional Bolivariana, pero además de eso hay toda una exposición de los distintos cuerpos policiales que ganaron los premios por las buenas prácticas policiales. Nosotros en el modelo policial nuestro, nuevo, bolivariano, que es un modelo humanista, es un modelo totalmente diferente al modelo represivo de la Cuarta República. Este es un modelo que avanza para proteger al pueblo. Nosotros promovemos las buenas prácticas policiales, bueno, que hemos incrementado muchísimo en Venezuela y estamos fortaleciendo nuestros cuerpos policiales. Y ahí podemos ver la gran capacidad de innovación, la gran capacidad para el desarrollo científico, tecnológico y para brindarle herramientas a la ciudadanía para su protección. Entonces, eso es una cosa. Lo otro es que aquí podemos ver también, van a poder presenciar actividades para la promoción de las capacidades que tiene nuestro cuerpo. Todo el uso de canes para la lucha contra las drogas. Venezuela ha avanzado notablemente en la lucha contra las drogas. Tenemos la Superintendencia Nacional Antidroga, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justicia y Paz. Tiene una tarea fundamental en la articulación, la dirección, control, supervisión de la política pública en materia de lucha contra las drogas. Nosotros tenemos ya más de 41 toneladas de drogas incautadas y tenemos 78 laboratorios destruidos en la frontera Colombo-Venezolana, 2.219 kilómetros. Hemos desmantelado brutalmente la logística de todos esos grupos que se les hace totalmente difícil el tránsito de sus materiales para el cometimiento de este delito que hace tanto daño a la humanidad. Y bueno, estamos en esa lucha permanente. Aquí vamos a poder ver eso. Vamos a poder ver también el apalancamiento en los emprendimientos públicos, privados, de manera tal, nuestra industria y la industria privada para la dotación, equipamiento de nuestros cuerpos policiales. En fin, hay una gran cantidad de actividades para motivar a nuestro pueblo, para enseñar a nuestro pueblo, para que nuestro pueblo sepa qué estamos haciendo y para que el pueblo participe. Porque precisamente, bueno, estamos precisamente con nuestra constitución, una democracia participativa y protagónica. A diferencia de la democracia representativa de otrora, nosotros aquí buscamos al pueblo y nos unimos al pueblo para la contraloría social, para su observación permanente, para compartir, para el debate. Como dice el artículo 132 de la Constitución, todos los venezolanos tenemos el deber de participar en las actividades sociales, dar nuestras opiniones, debatir, actuar, incluirnos todos, bueno, para ser un mejor país. Ahora bien, a propósito de este pueblo que usted está mencionando y que están viendo las imágenes, están viendo su entrevista de que aquí en el Parque Simón Bolívar de La Carlota se está haciendo esta eco. ¿Pueden venir niños? Pueden venir niños, claro, con sus padres y todos sus amigos, pueden venir. ¿A partir de qué hora está abierto? Todo el día, van a estar hasta las nueve de la noche y se va a continuar mañana durante todo el día y el domingo también. Pueden venir, disfrutar, estar acá. ¿Entrada gratuita? Sí, totalmente gratuita para el pueblo venezolano y además de eso pueden compartir aquí, pueden entrar por el Parque Francisco de Miranda, cruzan el puente, llegan al Parque Simón Bolívar. Y aquí, bueno, van a disfrutar y a aprender, a compartir y a debatir. Ahora bien, esta no es la primera ecoseguridad ciudadana que se hace. La primera fue en el poliedro. Esta es la segunda. Con relación a la primera, ¿qué innovaciones incorpora esta eco atendiendo lo que es la evolución del delito, la evolución del crimen y desafortunadamente las nuevas tendencias que se ven en la actividad de los grupos delincuenciales? Bueno, los avances tecnológicos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. 6 CPC acaba de cumplir 21 años al servicio a la patria para la investigación contra el crimen. Allí ellos se apalancan en la tecnología de información para poder descubrir a aquellas personas que cometen delitos. Ahí también hemos incluido todo un trabajo para empoderar al poder popular, al pueblo venezolano, precisamente de herramientas que les sirvan para la prevención del delito, para protegerse de quienes quieren delinquir y hacer daño y que buscan la violencia. Nosotros aquí también vamos a desarrollar todo un trabajo en contra de los delitos informáticos, darle información a las personas para que no caigan en ofertas engañosas y, por supuesto, a quienes incitan al odio. Tenemos la ley contra el odio por la convivencia pacífica y solidaria. Tenemos la ley especial contra los delitos informáticos. Es decir, darle la herramienta a nuestro pueblo para que sea más feliz, para que se proteja y también, bueno, que aprendan y eso lo van a ver aquí, bueno, de la normativa, bueno, para poder garantizar la convivencia y cumplir las leyes, cumplir las normas y que tengamos convivencia pacífica entre todos los venezolanos. Bueno, le voy a preguntar a mi equipo de producción, a la señora Arajade, que la tengo que ir atrás con el teléfono, brincando detrás de cámara. ¿Qué pasó con María Gabriela? ¿La tenemos lista? Bueno, ministro, porque vamos a precisamente dar un pase con nuestra compañera María Gabriela Rodríguez, que estaba presente en la primera parte del programa y que ya no está ahorita. Y ya su club de fans me está inscribiendo por el teléfono, que qué pasó con ella. Porque ella se encuentra, creo que en el puesto de protección civil y nos va a mostrar ya sobre el terreno uno de los stands que usted que está viendo 360 en este momento puede visitar. Si bien a la Exposeguridad Ciudadana 2022. Adelante contigo, María Gabriela. Así es, Boris, y nosotros estamos recorriendo esta Exposeguridad Ciudadana 2022. Ahora me encuentro en los bomberos, la Dirección General Nacional de Bomberos con el Coronel Padilla, que muy amablemente nos va a recibir por acá para contarnos las novedades que nos trae. ¿Cómo está usted, Coronel? Estamos bien, gracias a Dios. Todo bien, todo chévere. Bueno, estamos aquí en la representación de todos los bomberos a nivel nacional. Bomberos urbanos, bomberos aeronáuticos, bomberos marinos. Ok, este es nuestro stand. Verdad, le doy la bienvenida, pues, entonces... Coronel, háblenos de esta novedad que nosotros hicimos la pregir y dijimos tenemos que mostrarlo. Porque esta novedad que estamos viendo acá, que es el uniforme, allí nuestro camarógrafo nos va a ayudar para acá, mostrando todo el stand. Vemos como todas las ramas de los bomberos, como usted nos ha venido diciendo, están representadas acá, desde los forestales, los aeronáuticos, la brigada motorizada. Y esta novedad que sustituye a las importaciones, porque fue elaborado en Venezuela, aquí mismo lo vemos con este cartel hecho en Venezuela, en Manaure, el equipo de protección, esto del Estado Carabobo, es un uniforme que ha elaborado este compañero, quien además está aquí al lado, que es del Cuerpo de Bomberos. ¿Cómo se llama usted? Víctor González, del Cuerpo de Bomberos, municipio de San Joaquín, Estado Carabobo. Este es un emprendimiento y terminó siendo, este, mira, un baluarte, una bandera de Venezuela de los bomberos aquí, presentado en esta expo. Háblanos de cómo surgió esta idea. Bueno, a raíz de la escasez de equipo que tenemos, casi todos los cuerpos bomberos a nivel nacional, específicamente en el municipio de San Joaquín, los equipos estaban demasiado deteriorados, y entonces yo le propuse a mi comandante que iba a iniciar un equipo de protección personal para evitar, pues, la exportación. Y bueno, gracias a Dios salió este equipo que tenemos acá presente, en muy buenas condiciones, no tiene nada que envidiarle al equipo que viene de afuera. Es un equipo que se hizo con una tela bastante fuerte. Muéstranos, vamos a abrir, vamos aquí a abrir el uniforme para que quienes ven a través de las cámaras de 360 detallen de lo que estamos hablando. La producción nacional, ok, estos equipos, si los compras en otros países, bueno, sale sumamente caro. Queremos ver, exacto, lo que nos decía el compañero sobre el uniforme, ¿no?, la tela. Este se denomina equipo de protección personal contra incendio. Es el equipo que nosotros utilizamos para atender cualquier incendio que pueda ocurrir, pues. El compañero está compuesto por un chaquetón, ok, y el pantalón. Y por dentro tenemos la parte protectora que está hecha de una tela fuerte y un aislante que se llama Nome, que nos ayuda a proteger al bombero para que no tenga contacto directo con las llamas, y mucho menos con el vapor que emana cualquier producto que se esté quemando. Importante, ¿no? Esto que mostramos a través de 360 forma parte de la sustitución de importaciones y que se está presentando en esta Expo Seguridad Ciudadana 2022. Yo voy caminando aquí rapidito. Saludo a los compañeros de Protección Civil y Administración de Desastres que están por aquí al lado. Para el siguiente stand, aquí tenemos a la ministra. ¿Cómo está, ministra? La ministra del Servicio Penitenciario, ¿cómo está? Bienvenido aquí desde el Ministerio del Servicio Penitenciario. Nosotros queremos mostrar hoy con bastante alegría nuestro sistema tecnológico, de este sistema que fue puesto en marcha en el año 2016 a través de un convenio china, el cual nos permite el monitoreo en tiempo real en cada uno de los establecimientos penitenciarios que cumplen con nuevos regímenes. Es decir, ministra, si yo preto por aquí... Ahorita esta mesa de arena nos permite supervisar, pero acá lo que tenemos ahorita es las maquetas en digital. Si yo presiono acá, estamos en el centro penitenciario de la región andina. Le estamos dando clic. Clic. Entonces esto nos va a permitir ver la maqueta. Luego nosotros lo podemos ir acercando desde aquí, podemos observar o poder resolver cualquier novedad que se presente en un tiempo, en alguna contingencia que se presente en los establecimientos penitenciarios. Luego tenemos aquí, en la innovación de este año, logramos poner en marcha también lo que son las telemáticas, la audiencia desde la sede principal. Ahorita en este momento nos encontramos evaluando a un privado de libertad que se encuentra recluido en el centro penitenciario El Dorado. Justamente si ustedes ven la pantallita, el cuadrito pequeño que están en lo que nos están enfocando nuestros camarógrafos, ahí incluso van a ver el camarógrafo para que vean que es en tiempo real lo que está ocurriendo aquí en esta Expo Seguridad Ciudadana. Así es, esto nos permite en cualquier establecimiento que tenemos nuestra conexión poder evaluar a los privados de libertad este examen psicosocial que forma parte de los requisitos que exige el Código Orgánico Procesal PENAP por el otorgamiento de una fórmula alternativa de cumplimiento de pena, ya sea el destacamento del trabajo, el régimen abierto, la libertad condicional. Lo que nos ha permitido avanzar, ya si nosotros queremos evaluar, no hace falta que el equipo de evaluadores esté en el establecimiento, sino lo podemos hacer desde cualquier oficina donde tenemos la conexión del sistema tecnológico de seguridad penitenciaria a cualquier establecimiento. Esto justamente, Ministra, esto combate lo que es el retardo procesal. Claro, eso es innovando este año en materia tecnológica, lo que nos permite no poder realizar tanto los actos judiciales de los establecimientos penitenciarios y también poder reunir los requisitos que exige el Código Orgánico Procesal Penal para el otorgamiento de la fórmula alternativa de cumplimiento de pena. Como usted puede observar, esto es el centro penitenciario El Dorado, queda ubicado en el estado de Bolívar, está el privado de libertad, tenemos el equipo. Este equipo está integrado por criminólogos, psicólogos, trabajadores sociales y abogados. ¿Y ellos saben lo que está pasando aquí? ¿Ellos les dieron que estábamos acá? Claro, él está ahí, bueno, están bien contentos, está el director también, todos participando en esta expoferia que nos permite mostrar al pueblo de Venezuela todos los avances que tenemos en materia penitenciaria. También desde acá podemos monitorear este establecimiento. Desde acá de esta pantalla podemos ver ahorita, tenemos activado el internado oficial de Barina en Juva y la comunidad penitenciaria de Fenilara en Lara. También tenemos el escáner que se encuentra ubicado en los establecimientos penitenciarios. Como ustedes pueden observar, ingresa la persona, esto va para la requisa no invasiva, donde los familiares pueden ingresar, ingresa. Ajá, aquí ven. Vamos a activar el escáner. Antes de darle el pase a Boris, allí está el señor. Miren cómo se genera como un tipo de radiografía en la máquina. Esto está en nuestros centros penitenciarios. Sí, en los centros penitenciarios lo que nos permite controlar en tiempo real, pues las personas cuando ingresan, hemos detectado desde allí, personas que han ingresado con teléfonos, con chip telefónico, hasta con armas, hemos encontrado, pues, y eso nos ha permitido, pues, controlar todo que no exista y que no ingrese, pues, a nuestros establecimientos penitenciarios objeto de prohibida tenencia. Gracias, ministro. Esto es parte de lo que podemos ver y lo que podemos compartir con ustedes a través de 360 en esta Exposeguridad Ciudadana. Boris, regreso el pase contigo. Bien, gracias a nuestra compañera María Gabriela Rodríguez, que se está comiendo los stands para llevarnos todas las imágenes de lo que usted, que nos está sintonizando a esta hora, puede ver cuando venga el día de mañana a la Exposeguridad Ciudadana 2022. Y María Gabriela, señor ministro, nos mostró algo muy interesante, que es el tema de la gestión de riesgo, que quizás era algo que no estuvo tan presente en la última Exposeguridad, pero que ahorita con lo que pasó en el Castaño y con lo que pasó en las Tejerías, con lo que pasó en Mérida, con lo que pasó en La Guaira, con lo que pasó en Sucre, abre quizás una nueva variante, ¿no?, de lo que es la prevención de daños, la prevención de costos, que está generando el cambio climático. Inclusive se tocó en la COP 27 en Egipto, donde se ha planteado de forma clara e inexorable que los países tropicales, Venezuela entre ellos, se encuentran en la primera línea de fuego de lo que son los efectos dañinos del cambio climático. Háblenos de esta variable y de cómo se está abordando en esta expo. Sí, bueno, para nosotros es fundamental la gestión de riesgo. De hecho, bueno, nosotros tenemos que, como el Estado venezolano, mantiene, bueno, la preparación para garantizar la lucha contra riesgos, amenazas, vulnerabilidades, y que podamos brindar asistencia en todo tipo de emergencias. Para ello contamos con un cuerpo de bomberos y un cuerpo de protección civil de alto nivel profesional. Están, tienen una organización que permite el abordaje en cualquier parte del país, en cualquier circunstancia. Son los primeros que lleguen a cualquier evento. Pero las tejerías. Como en las tejerías. Y, por supuesto, tenemos el marco jurídico necesario que regula la actuación, dependiendo de la intensidad y la fuerza de estos eventos que son no deseados, repentinos, bruscos, violentos, y son emergencias que causan mucho daño a la población. Cuando son rebasadas las unidades de bomberos y protección civil de los municipios, entra entonces la organización regional del Estado. Y si es rebasada, entra protección civil a nivel nacional, el sistema de gestión de riesgo. Más de 20.000 hombres y mujeres preparados, capacitados para atender cualquier emergencia. Y así vamos subiendo los niveles. Bueno, hasta tener este caso en tejería, que fue bastante dramático y lamentable, nuestros hermanos de las tejerías. Pero que ya nosotros hemos mitigado, precisamente con la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de todos nuestros bomberos, protección civil, de los voluntarios. Todos apalancados en un gran sistema, en un gran protocolo de actuación, que está bien llevado, bien delineado, y está elaborado con la máxima experiencia de todos los cuerpos con los que contamos. Y además de eso, apalancado, bueno, en los avances internacionales, y en las directrices internacionales en materia de gestión de riesgo. De hecho, tuvimos la visita de las Naciones Unidas, de los representantes de las Naciones Unidas, y se quedaron sorprendidos de la manera como nosotros, organizadamente, científicamente, tácticamente, y de manera rápida, audaz, pudimos atender y mitigar esta situación tan dolorosa, que al día, en este momento, nosotros, bueno, ya tenemos, estamos ya en el proceso de inicio de obra, abordaje social, la transición, para que un nuevo modelo, un nuevo sistema de protección y seguridad ciudadana, entonces vaya volviendo, devolviéndole a todos los ciudadanos de las tejerías, la vuelta a la calma, la felicidad, la tranquilidad, su vida normal, bueno, que es precisamente el trabajo que realizamos, tenemos un plan de gestión de riesgo. Ahí va, porque estamos preparados para lo que viene, porque en COP27, en Egipto, fueron bastante claros y enfáticos en el tema, de que el tema climático se va a seguir complicando, van a seguir habiendo mayores desestabilizaciones climáticas, van a haber mayores lluvias, van a haber mayores sequías, y yo creo que en Venezuela lo vivimos al 100%, con lo que pasó en las tejerías, en Cumaná, en El Castaño, en Mérida, que se cayeron muchísimos puentes, estamos preparados para afrontar lo que viene, o hay que hacer adecuaciones, y hay que hacer reacondicionamientos de fuerza, para lo que viene con el cambio climático. Sí, fíjate, nosotros estamos claros, bueno, de todos los efectos del capitalismo salvaje, sobre, que inciden directamente en el cambio climático, el consumismo que ha destruido la naturaleza, el aumento de las temperaturas, de los océanos, la destrucción de los sistemas coralinos, y todos estos puntos de inflexión climático, por supuesto, que convierten la amenaza ambiental, en la primera amenaza brutal, contra los pueblos del mundo, y bueno, nosotros, estamos, muy claros, en que tenemos que avanzar, para la protección del pueblo, y tomar las medidas, de gestión de riesgo, en ese sentido, el gobierno bolivariano, trabajando, bajo la dirección de nuestro presidente, y las líneas estratégicas, que emana directamente, para estar, muy pendiente, de las zonas de riesgo, apalancándonos, con nuestros científicos, en las tecnologías de información, en los satélites, en la información, del ministerio de planificación, del ministerio de ciencia y tecnología, todo el gobierno bolivariano, trabajando, de la mano, para proteger al pueblo, para atender a la comunidad, para identificar los sitios de riesgo, y poder evacuar, ordenar, la salida, y garantizar, la vivienda, bueno, de manera organizada, a través del ministerio de la vivienda, es decir, es todo el gobierno bolivariano, trabajando, para garantizar, que nosotros, tengamos un combate directo, contra, todos esos, eventos, que pueden ocurrir, de manera repentina, prepararnos, ahorita, para cualquier crisis, en la medida, que nosotros nos preparemos, la crisis va a ser, superada, por la post crisis, vamos a estar tan preparados, que vamos a poder atender, rápidamente, a nuestro pueblo, y yo creo que eso se vio, por lo menos en el estado de La Guaira, que hubo unos desbordamientos, bien fuertes, de ríos, y de quebradas, y sin embargo, la afectación humana, fue bastante reducida, hubo personas, que obviamente salieron damnificadas, algunas salieron heridas, pero a pesar de la intensidad, de la lluvia, no vimos, una cantidad de personas, personas fallecidas, o heridas de gravedad, como quizás se pudo haber visto, en el pasado, por ejemplo, con la tormenta Brecht, que ocurrió en los años 90, y que causó, más de 100 muertos en Caracas, en ese entonces, y que no llega, ni a la mitad, de lo que ha pasado, en estos últimos años, y eso se debe, eso se debe, a la organización, que hemos logrado, tenemos una organización regional, regiones estratégicas, que permiten, el análisis de riesgo, y de daño, para poder, mitigar rápidamente, poder llegar, a todos los espacios, del territorio nacional, nuestra productora, nos está sacando algo, en la pizarra, vamos a ver, que está escribiendo Arajade, prevenidos con la expo portuguesa, ah bueno, ahora tenemos otra expo portuguesa, que se está realizando, no sé si María Gabriela, está lista, nuestra querida Arajade, María Gabriela, está lista, todavía no, está moviéndose todavía, cuéntame Ministro. Bueno, tenemos la policía nacional, bolivariana, que el 20 de diciembre, cumple 13 años, un nuevo modelo policial, estamos trabajando, también, con nuestras policías, estadales, municipales, con el sistema integrado policial, avanzando en el sistema, en el sistema integrado, de investigación penal, con más de 12 protocolos, de actuación, que nos van a permitir, rápidamente, unificar, los criterios de actuación, de nuestros cuerpos policiales, y proteger, las buenas prácticas, la actuación, el debido proceso, y la celeridad procesal, en todos estos elementos, igualmente, la Universidad Nacional Experimental, de la Seguridad, que está allí, como modelo, de formación, estamos avanzando, en innovación, para mejorar, pues, a la universidad, y estoy seguro, que vamos a revolucionar, que es la orden, que nos da nuestro presidente, para renacer, y avanzar, también, apalancándonos, con la tecnología, de información, con una sala, de batalla, situacional, Hugo Chávez, comandante supremo, Hugo Chávez, que nos va a permitir, hacer un seguimiento, en todos los ámbitos, de la nación, en materia, de seguridad ciudadana, para brindar, mayor protección, a nuestro pueblo, hay que decir, también, que en esta exposición, en esta exposición, nosotros, tenemos actividades deportivas, que se están llevando a cabo, materia deportiva, tiro deportivo, para, bueno, cooperar, en la defensa integral, de la nación, y bueno, y seguimos adelante, en este periodo navideño, tan importante, para todos los venezolanos, que cuentan, con su órgano, de seguridad ciudadana, con una política, de estado, con una política, de gobierno, de seguridad ciudadana, la gran misión, cuadrante de paz, y nosotros, estamos comprometidos, con la orden, que nos dio nuestro presidente, de avanzar, para fortalecer, consolidar, el sistema de justicia, y avanzar, en la lucha, contra el delito, a través del fortalecimiento, de los cuadrantes de paz, ok ministro, estamos a las 7 y 3 minutos, de la noche, de este día viernes, y le quiero hacer una pregunta, que quizás suene sencilla, pero también tiene cierto nivel, de complejidad, porque usted fue comandante, estratégico operacional, y ahora está como titular, de la cartera de interior, de justicia de paz, si yo le preguntara a usted, cuál es, el principal riesgo, al cual, está haciendo frente, su cartera, en este momento, ¿cuál definiría usted, como la principal riesgo, la principal amenaza, a la seguridad nacional, desde la cartera de interior, de justicia, por supuesto? son amplias las amenazas, y nosotros tenemos, todas las amenazas, las tenemos bajo observación, pero, digamos que, el mayor reto, es garantizar, la convivencia pacífica, y solidaria, el mayor reto, es, luchar contra aquellos, que utilizan, los medios de comunicación, a través de las redes sociales, para mentir, y que violan flagrantemente, nuestros códigos, el código penal, nuestras leyes, la ley especial, contra los delitos informáticos, la ley, contra la instigación al odio, la politización negativa, y la ofensiva, contra las personas, también, todos estos delitos, contra la mujer, contra la violencia, contra la mujer, son graves delitos, contra los niños y niñas, proteger a nuestra juventud, es el mayor reto, que nosotros tenemos, ahí está, concentrada, la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano, presidió por nuestro presidente, proteger a nuestro pueblo, la protección del pueblo, ese es el mayor reto, que nosotros tenemos. Y a lo interno, por lo menos usted estaba hablando, de las malas prácticas policiales, y siempre ocurre, no de forma generalizada, pero siempre hay anécdotas, que de repente, un policía hace por toda la forma, que no debía, o matraqué, o tuvo una acción, que no debía haber cometido, a lo interno, cuál sería el principal riesgo, que usted, piensa que debe afrontar su cartera. Bueno, el principal, digamos, reto que nosotros tenemos, es precisamente, fortalecer las buenas prácticas, este sistema de integrado policial, que tenemos, y eso es precisamente, por la unificación de criterios, por el trabajo de formación, de nuestro policía, estamos también, mejorando, y rumbo, hacia el perfeccionamiento, del proceso de formación, de nuestro policía, y ahí seguiremos avanzando. Bueno, estamos con el almirante, Remijo Ceballos Hichazo, y ahora vamos con la almirante, Carmen Meléndez, que se encuentra en la Plaza Bolívar, y que está ofreciendo el balance, de su primer año, como alcaldesa, de Caracas, vamos de inmediato, a la Plaza Bolívar. Así es, a esta hora establecemos, el contacto informativo, desde el Palacio Municipal, para dar cobertura, a lo que ha sido, el día de hoy, la presentación, del primer año, de gobierno, de la alcaldesa de Caracas, almirante en jefa, Carmen Meléndez, más temprano, hacía un resumen, de lo que ha sido, este primer año, de gestión, en lo que mencionaba, además, lo que ha sido, el trabajo, de las BISOP, las brigadas de soluciones, del poder popular, que están distribuidas, en todo el distrito, capital, para precisamente, brindar soluciones, al pueblo caraqueño, la organización, del poder popular, ha sido destacada, en este primer año, de gestión, de la alcaldesa, de Caracas, en este momento, está realizando, un recorrido, por unos estancos, que están distribuidos, en el Palacio Municipal, y donde conforman, cada una de las secretarías, de la alcaldía de Caracas, y allí, en esos estancos, están presentando, lo que ha sido, la gestión, de cada una de las secretarías, durante este primer año, de gobierno, para que todo el pueblo, venezolano, pueda acercarse, a estos espacios, y precisamente, acudir, a cada uno de esos estancos, y solicitar información, acerca, de lo que ha sido, el trabajo realizado, por la alcaldía, de Caracas, durante este primer año, de gestión, están presentes, en este espacio, también, diputados, de la asamblea nacional, quienes están acompañando, este, esta presentación, de este informe, de primer año, de gestión, así mismo, ha sido un acto, completamente público, donde el pueblo, venezolano, y cualquier persona, caraqueña, pudiera acercarse, a este espacio, y escuchar, lo que ha sido, el trabajo realizado, durante este primer año, de gestión, en palabras, de la alcaldesa, de Caracas, almirante, en jefa, Carmen Meléndez, mencionaba, que ha sido, un año, de resistencia, pero se ha llevado, junto al presidente, de la república, Nicolás Maduro Moros, un gobierno, eficiente, de soluciones, asimismo, felicitó, a los trabajadores, de la alcaldía, de Caracas, por este trabajo, realizado, durante este primer, año, de gestión, mencionó, también, la creación, de lo que ha sido, el fondo, administrado, de salud, para los trabajadores, de la alcaldía, de Caracas, asimismo, ha mencionado, lo que ha sido, la incorporación, a partir del día, de ayer, de la alcaldía, de Caracas, al consejo directivo, de Mercos, ciudades, un evento, en el que participó, la alcaldesa, de Caracas, hace poco, un evento internacional, y que además, tuvo la oportunidad, de presentar, lo que ha sido, la gestión, y las potencialidades, de la ciudad de Caracas, en este espacio, internacional, precisamente, para que todo el mundo, pueda conocer, las experiencias, de la ciudad de Caracas, y cómo ha avanzado, esta ciudad, a lo largo, de este año, en revolución bolivariana, y por supuesto, gracias, a la gestión, que ha venido, desarrollando, la alcaldesa, de Caracas, almiranta, en jefa, Carmen Meléndez, ha dicho, que además, este primer año, ha sido, un año, de gestión, abierto, al pueblo, venezolano, un año, en el que han escuchado, propuestas, en el que han dado, atención, a cada una, de las problemáticas, del pueblo, venezolano, que ha acudido, precisamente, a estos espacios, y por supuesto, han presentado, todo lo que ha sido, este balance, de gestión, es parte, de la información, que nosotros, podemos aportar, a esta hora, y con ella, retornamos el contacto, el que el cuerpo, la mata, y los derribos, gracias a nuestra compañera, Maysberg, Patricia Bolívar, que nos está trayendo, este reporte, de lo que está ocurriendo, en la plaza Bolívar, les recordamos, que estamos, en la ecoseguridad ciudadana, 2022, donde está pasando, de todo, y tenemos nuevamente, acá, al almirante, Remijo Ceballos Hichazo, que rápidamente, está tomando datos, de informaciones, que les están pasando, Ministro, que le acaban de decir, bueno, nosotros, estamos, en un combate, directo, contra el delito, y mantendremos, el combate, directo, contra el delito, estamos preparándonos, en todos los niveles, en todos nuestros cuerpos, policiales, bueno, para garantizar, el fortalecimiento, que nos lleve, bueno, a poner, a orden de la justicia, a todos, a todos aquellos individuos, que violan, fragantemente la ley, puntos de contacto, bueno, aquí están nuestras redes, arroba, Remijo Ceballos Hichazo, en Instagram, y Ceballos Hichazo 1, en Twitter, además de eso, pueden ver, todas las páginas, y redes, de la Policía Nacional Bolivariana, del 6 CPC, en Bombero, Protección Civil, y, por supuesto, atentos, para cualquier necesidad, que tengan, a través del B911, estamos fortaleciendo, la prevención integral, para la vida y la paz, la convivencia, pacífica y solidaria, y la búsqueda, la felicidad, sobre todo, en este periodo navideño, para todos los venezolanos, el nacimiento de Jesús, la reflexión, y la búsqueda, de un nuevo año, que nos permita el renacer, el renacer, para tener un gran país, y, como dice nuestro presidente, siempre, que Venezuela, sea libre, independiente, y soberana, autosustentable, autosostenible, y que nosotros mismos, produzcamos, lo que necesitamos, para avanzar, hacia el desarrollo integral, de la nación, ministro, nos están preguntando, en las redes sociales, arroba, Pedro, Caramona, Dios mío, este nombre, ¿qué consejo de seguridad, le daría, a los venezolanos, en esta temporada, decembrina? Bueno, primero que todo, estar en contacto, permanente, en sus cuadrantes, con sus cuerpos policiales, para cualquier necesidad, que tengan, y tomar todas las medidas, preventivas, bueno, sus celulares, guardados, siempre hay gente, dañina, que, bueno, pretende, quitarle, algunas cosas, a los demás, y usted, sencillamente, lo que tiene que hacer, bueno, tomar medidas preventivas, para evitar eso, y tener los teléfonos a mano, coloque en su número de teléfono, que usted, apretando un número, directamente, se conecte con su autoridad cercana, para que, inmediatamente, pueda ser asistido, y podamos nosotros, brindar rápidamente, respuestas inmediatas, para su seguridad, sepan todos los venezolanos, que estamos allí, presentes, nuestro compromiso, la orden de nuestro presidente, garantizar, el fortalecimiento, de los cuadrantes de paz, y la seguridad ciudadana, garantizar, la protección, a nuestro pueblo, pero todos tenemos, también, una responsabilidad, protegernos, también, estar pendientes, prevenir, y denunciar, cualquier hecho, que ocurra, irregular, usted inmediatamente, para eso está también, el Estado venezolano, el Ministerio Público, nosotros trabajamos de la mano, con el Ministerio Público, que ellos son, los que ordenan, y dirigen, la acción penal, en Venezuela, ahí estamos nosotros, como órganos auxiliares, para apoyar al Ministerio Público, para apoyar al sistema de justicia, y vamos hacia allá, hacia un nuevo sistema de justicia, para el bienestar, la felicidad, del pueblo venezolano. Bien, ustedes lo escucharon, en vivo, en directo, Remigio Ceballos y Chazo, nos está informando, Arajade, al final del programa, la voy a enfocar, porque la he nombrado, como cinco veces, y nadie sabe quién es ella, Arajade, que está brincando, en una maleta, me está haciendo seña, de que ya María Gabriela Rodríguez, se movió otro stand, y nos trae los reportes, de lo que usted se va a conseguir, cuando venga mañana, la exposeguridad, 2022, vamos contigo, María Gabriela, adelante. Continuamos haciendo un recorrido, por esta exposeguridad ciudadana, 2022, y ahora estoy acompañada, de la licenciada González, en este stand, de la Superintendencia Nacional Antidrogas, que nos tiene un tema interesante, y yo estaba un poco leyendo, un tríptico que conseguimos aquí, para quienes nos visiten, que dice lo siguiente, una persona con problemas, de adicción a las drogas, enfrenta alto riesgo, de enfermedades físicas, y psico, psico emocionales, licenciada González, díganos, por qué trabajar, en la prevención, y por qué este tipo de mensajes, y cuál es exactamente su labor, Fíjese, lo importante de manejar, el tema preventivo, es que, limita, aquella posibilidad, de la población, de quedar vulnerable, a atraparse, a lo que es el consumo, de estas sustancias, más tarde, si me permiten, el licenciado Freddy Torres, pudiese explicarle, con más precisión, el tema del consumo, pero, siempre es importante, para todo lo que es, el problema de las drogas, tomar la línea preventiva, principalmente, nosotros, a través de la, superintendencia nacional, antidrogas, para evitar, inclusive, que llegue la sustancia, a la población, aplicamos medidas, sumamente preventivas, para lo que es, el tráfico ilícito, de drogas, porque es la cadena, que permite, el acceso, y la disponibilidad, de la sustancia, a la población, una de las cadenas, o una de las políticas preventivas, al tráfico ilícito, se representa, en este stand, que es, el control, administrativo, y operativo, que desarrollan, los organismos, de seguridad, para evitar, que las sustancias, químicas, controladas, las sustancias, que son de uso habitual, en la industria, sean utilizadas, para la fabricación, de drogas, como por ejemplo, vemos allá en el fondo, uria, acetona, que nosotros, la usamos mucho, amoníaco, estamos hablando, de la acetona, amoníaco, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, el carbonato de sodio, el bicarbonato de sodio, son sustancias, que son utilizadas, durante la fabricación, específicamente, de clorhidrato, de cocaína, estos reactivos, son dotación, de la oficina, de las naciones unidas, contra el delito, y las drogas, a todos los países, suscriptores, del convenio, de 1988, que nos permiten, facilitar el trabajo, de detección, de sustancias químicas, controladas, en los puntos de control, por parte, de los organismos, de seguridad ciudadana, y el equipamiento, que utilizan, los organismos, de seguridad, en puntos de control, para la detección, de drogas, durante el proceso, de movilización, de drogas, por parte, de los organismos, de seguridad. Ustedes, justamente, también nos convertía, que allá vemos, vamos a ver, si el compañero nos saluda, échenos una sonrisita, a través de 360, allá vemos, este, patrullaje, contra el tráfico, ilícito de drogas, y vemos, este tipo, de vehículos, que también podemos, apreciar aquí, en esta expo. Sí, este es un vehículo, que la superintendencia, le dotó, a los organismos, de seguridad, específicamente, en la península, de Paraguaná, es un vehículo, rústico, un vehículo táctico, que les permite, la movilización, en tierras, tan complejas, como es la península, orilla de playa, porque, la parte, de la, de las nuevas tendencias, que están, que desarrollen, las organizaciones, de delincuencia organizada, están utilizando, la orilla de playa, para el ocultamiento, para facilitar, la movilización, por vía marítima, esto, les ayuda, operacionalmente, a los organismos, de seguridad, acercarse, y estar, facilitar, el patrullaje, en estos espacios. Y tenemos, por allá, usted mencionaba, al compañero, vamos a movernos, hacia acá, y pedirle, a los camarógrafos, que nos acompañen, tenemos, por aquí, esta, esta parte, del set, que para quienes ven, padres y madres, pendientes, ven estas tomas, que nos va a ayudar aquí, el camarógrafo, vemos desde, balones, que tributan, a la prevención, hasta, esta novedad, de, vaporizadores, como, yo no manejo los términos, pero que sea, el compañero que nos explique, que es lo que está ahorita, en el mercado, y que está, atrayendo mucho, sobre todo a los jóvenes. Sí, bueno, este, bueno, aquí tenemos un muestrario, como bien lo, lo indicaste, de pruebas, y específicamente instrumentos, o algunos implementos, que se usan para el consumo de sustancias, para el uso de sustancias, específicamente, bueno, la pipa de agua, o llamada narguila, ok, el cual, como te digo, puede ser usada, para el uso de sustancias, ahorita, aquí tenemos la exhibición de vapor, tenemos infinidad de modelos, y formas de vapor, donde, inclusive, este, el organismo de seguridad, ha encautado vapor, con una sustancia de THC, que es la sustancia de la marihuana, ok, entonces, nosotros lo que queremos, es dar una alerta, a la población, de que tener cuidado, con estos productos, que usan nuestros jóvenes, y simplemente, por una moda, podemos llegar a generar, una adicción, en nuestros jóvenes, esas plantas, que vemos allí, claro, las plantas, aquí te estamos mostrando, las diferentes, las cuatro plantas, donde, la primera planta, que tenemos ahí, es la del opio, luego tenemos la del cannabis, que es la conocida marihuana, por supuesto, la tercera planta, es la coca, y por último, la espolapamina, que es lo que es la mal llamada burrundanga, ok, entonces, que están bien de moda ahorita, en el uso, para, para predicar a la población, aquí, como puedes ver, tienes un muestrario, de pruebas, específicamente, las afetaminas, la diversa variedad, que puede llegar, a la población, a nuestros jóvenes, simplemente, con verlas, pensamos que es un caramelo, o un dulce, no, para nada, totalmente, perjudicial, estos productos, de, que son de, por supuesto, sustancias nocivas, ok, e igualmente, el uso indebido, de algunos medicamentos, que eso es sumamente importante, la automedicación, es bastante, peligrosa, por decirlo así, es nosotros automedicarnos, no es, no es la mejor manera, y también, puedes ver, se puede evidenciar, estos conocidos, de Diles, ok, que son, por supuesto, para el microtráfico, que aquí, como te digo, es un muestrario, de todo lo que estamos haciendo, y por supuesto, de la prevención, tú mencionaste los balones, también, nosotros promovemos, los juegos tradicionales, la perinola, el yoyo, el burro frío, es la intención, es incentivar, a la población, este, y a los jóvenes, a que, bueno, van a recuperar, nuestros juegos tradicionales, que son sumamente importantes, y nos identifican, como una cultura, yo lo voy a comprometer, ajá, competencia, ¿sabes jugar la perinola? claro que sí, ¿cómo enseña a nuestros niños? a ver, bueno, mi intención es, a ver, ahí está, a ver, después, elige, un buen destino, Venezuela libre de drogas, es parte, del trabajo, de prevención, que realiza, la superintendencia nacional, antidrogas, voy a devolver el pase a Boris, con la toma aquí del perrito, vale, del perrito que está aquí acompañándonos, en este stand, también, que detecta, además, estas sustancias dañinas, para nuestra población, así, regreso el pase contigo, Boris. Gracias, María Gabriela, por el pase, y bueno, esto es parte de lo que usted se va a conseguir, acá, en la Exposeguridad Ciudadana 2022, desde donde, nuestro programa 360, este servidor, Boris Castellanos, y María Gabriela Rodríguez, les estamos llevando a ustedes, un adelanto, de lo que se puede conseguir, les recordamos, la entrada es gratuita, a partir de las 9 de la mañana, si viene en carro, lo puede dejar en el parque, en el Alicismo Francisco de Miranda, va a estar de 9 de la mañana, a 9 de la noche, y obviamente, para un niño, es también una actividad, bastante interesante, porque hay muchísimas exhibiciones, hay perros, hay equipos de seguridad, hay vehículos, hay motos, hay toda una serie de elementos, que obviamente, no solamente interesan a los adultos, sino también a los niños, que este fin de semana, obviamente, van a querer venir a esta exposición, en todo caso, bueno, ya llegó la hora, de hacer una nueva pausa, en nuestro programa 360, y ahora, nos vamos a enlazar, con nuestra compañera, Enay Leviscaya, y Kenia Ferrer, quienes se contactan con 360, para traernos un adelanto, de lo que tendremos, en el próximo segmento, de 360, adelante compañeras, así es, pues el día de hoy, 360, se pudo trasladar, hasta el círculo militar, específicamente, en los próceres, y es que hoy, precisamente, se está celebrando, el aniversario, del sistema unificado, de atención farmacéutica, y también, el día del farmacéutico, un día, que se está celebrando, en perfecta unión, cívico militar, ya que la fuerza armada, nacional bolivariana, unido al ministerio de comercio, y todo el gobierno nacional, han estado llevando a cabo, este importante proyecto, para la salud y el bienestar, de todo el pueblo venezolano, en este trabajo especial, vamos a estar entrevistando, personas importantes, en el área, de comercio nacional, por ejemplo, el viceministro, Daniel Gómez, quien ha sido el encargado, de la comercialización, de todos los productos, desplegados, a lo largo y ancho, del territorio nacional, también tenemos, al rector, de la UNEP, a quien se ha hecho cargo, también de hacer, a preparar, a los farmacéuticos, del sistema unificado, de atención farmacéutica, importante, el mayor general, Pascualino, Angolillo, quien bueno, ha hecho una labor increíble, con todos estos jóvenes, en la preparación, de esta área farmacéutica, y pronto, va a ser la inauguración, de unos importantes laboratorios, y además tenemos, a Nayance Acededo, ella es la responsable, del sistema unificado, de atención farmacéutica, ¿no? Eso y mucho más, en este trabajo especial, de 360, no se lo pueden perder, animales, minerales, bueno, gracias a nuestra compañera, Enayla Vizcaya, y Kenia Ferrer, por esta importante información, de lo que tendremos, al retorno, en 360, ya saben también, que nos pueden seguir, en nuestra cuenta de Instagram, mi cuenta personal, arroba, boricastellano1, que también va a aparecer, mágicamente por acá abajo, y en la cual, ustedes también podrán ver, todos los entretelones, de lo que nos hemos conseguido, de lo que no nos hemos conseguido, y todo lo que ha pasado, detrás de cámara, acá en nuestro programa 360, les prometo que, al final del programa, les vamos a mostrar, quién es arajada, de nuestra productora, que está por ahí riéndose, y no se me va a escapar, el día de hoy, pero bueno, vamos a una pausa, y al retorno entonces, a esta entrevista especial, de 360, con el primer, con el nuevo aniversario, del sistema unificado, de atención farmacéutica, ya venimos.